La belleza y el esplendor de la música más preciada del mundo puede ser suya. Esta colección invaluable, interpretada por 25 orquestas diferentes, incluye todas las piezas de música clásica más importantes. Las sinfonías más queridas, las oberturas más queridas, los conciertos más queridos. Y las danzas más queridas. Pídalo ya mismo y recibirá dos discos gratuitos, el piano más querido y el ballet más querido. Más de 125 obras maestras en una sola colección. Llame ya. Ahora disponible en todo el mundo a través de Enterworld. Para hacer su pedido y obtener información sobre cómo pagar en moneda local, llame al número en su pantalla. Las operadoras están esperando. Quedará absolutamente satisfecho. Llame ya mismo.